Presenté un proyecto de ley importante porque tuvo repercusión, porque hay muchos grupos de varones afectados por esta ley. Voy a gestualizarlo, a ver si puedo con las manos. Teníamos, obviamente, una especie de Estado, de estructura de Estado donde la figura del hombre tenía cierta posibilidad de cometer excesos y en los últimos, en las últimas decenas de años o centenas, hemos visto esa cultura patriarcal muchas veces aprovechando esa situación. Entonces teníamos una especie de pelota ubicada de este lado, una pelota atada con un hilo para gesticular y representar. Eso ahora se ha ido hacia el otro extremo, muy clásico en las acciones humanas. Nos vamos de una punta a la otra. Así donde el hombre había tenido conductas de abuso, ahora observamos lo contrario. Siguen las conductas de abuso masculino, pero comenzaron conductas de abuso femenino. ¿Qué contenido? En el contexto de falsas denuncias. Y entonces les explico ahora lo que la ley de violencia de género ha posibilitado. El artículo 3 de la ley establece que en caso de duda se estará a la posición más favorable a la mujer. Entonces empezamos dos a cero. ¿Por qué? Porque si hay duda, la tradición y sobre todo en materia penal era que en la duda se está a favor del denunciado, no del denunciante. En este caso se invirtieron los papeles y en la duda a favor del denunciante. El artículo 59, que es el de la denuncia, dice que si una denuncia es verosímil, no acarrea responsabilidad para quien la efectúa. Verosímil significa similar a la verdad. Es decir, si yo denuncio algo que puede ser cierto, no acarrea responsabilidad y no acarrea indagatoria sobre la posibilidad de que una mujer haya mentido. Bajo con una mujer en un ascensor, la mujer dice, ese hombre me manoseó, es verosímil, porque puede ser, y ya eso no acarrea responsabilidad. Una persona denuncia a un hombre que está a mil kilómetros de distancia, bueno, sí, en ese caso no será verosímil, pero entonces le estamos dando prevalencia nada más que por el hecho de la verosimilitud. El artículo 46 de la ley, gravísimo a mi juicio, tratando de niñas, niños y adolescentes, se impide la pericia técnica sobre niños, niñas y adolescentes, bajo el concepto de que los niños no mienten. Eso es una barbaridad. Los niños, niñas y adolescentes mienten porque pertenecen a nuestra raza humana que tantos defectos tienen. Por favor, no quiero contar anécdotas de mis nietos porque llevaría mucha lentitud a la entrevista, pero tengo anécdotas. Es macanudo mi nieta, es macanuda, y sin embargo son muy brillantes las anécdotas donde los niños cuando tienen que tomar una decisión mienten. Brutal el artículo 46. Y el artículo 80 de la ley da un premio económico a la mujer que logra hacer prosperar su denuncia. El premio económico son 12 salarios de la percepción del denunciado, con lo cual es a veces una fortuna. Entonces estamos haciendo un combo donde en la duda le damos la razón a la mujer. Si hace la denuncia con que sea verosímil no tiene responsabilidad. Cuando se va a evaluar la prueba, que son los testigos, muchas veces los hijos, hay un criterio de que los niños no mienten y en el tramo final tenemos un premio cuando se logra que esa denuncia prospere. Esta barbaridad es lo que estamos tratando de combatir para poner equilibrio en estas acciones.